abrimos el bloque internacional en Estados Unidos pues el presidente afirmó que hay una creciente crisis humanitaria en la frontera sur y exhortó a los demócratas a aprobar los fondos para construir el muro de acero por su parte la bancada demócrata aseguró que el mandatario utiliza el temor para promover la valla y exigió aprobar los presupuestos para reagrir el gobierno cuántas engras estadounidense debe derramarse hasta que el congreso haga su trabajo ha llegado a preguntarse donald trump para exigir a republicanos y demócratas que aprueben su proyecto de ampliación del muro con méxico de cinco mil millones de euros estamos ante una crisis humanitaria del corazón y del alma ha añadido el presidente estadounidense en su primer mensaje televisado en prime time y desde el despacho oval trump ha culpado a los demócratas del cierre parcial administrativo camino de convertirse en el segundo más largo de la historia desde el partido demócrata le han acusado de crear de fabricar una crisis dicen y de mantener a la población como rehén y le reclaman poner fin al denominado shutdown y seguir negociando el presidente estadounidense no ha declarado finalmente el estado de emergencia nacional que la oposición amenazaba con llevar a los tribunales hoy se reúne en la casa blanca con los líderes de ambos partidos en el congreso y mañana viaja a la zona fronteriza en el estado de texas además la corte constitucional de guatemala suspendió la decisión del gobierno de expulsar a la comisión internacional contra la impunidad y exhortó al ejecutivo a permitir el funcionamiento del organismo el tribunal procesó ocho de los nueve recursos de amparo presentados para frenar la suspensión de la ccig aunque el gobierno aún no se ha pronunciado entre tanto decenas de personas se manifestaron a favor y en contra de la permanencia del organismo en el país